Pasan los días, pasan los años Todo se parece igual Pasan los días, pasan los años Todo se parece igual Unos felices y otros muy tristes Se acerca el crisis final Mientras la gracia se está acabando La angustia llegará Mientras la gracia se está acabando La angustia llegará El tiempo de gracia se terminará Señales del mundo nos anunciarían Sacarán las leyes para perseguir al pueblo de Dios Pasan los días, pasan los años Todo se parece igual Unos felices y otros muy tristes Se acerca el crisis final Mientras la gracia se está acabando La angustia se está acabando La angustia va a llegar El tiempo de gracia terminará Señales del mundo nos anuncian hoy Sacarán las leyes para destruir al pueblo de Dios El remanente El remanente Hasta el final Hasta cuando Cristo venga Ya se acerca el anticristo Quedan destruirnos ya Con la apariencia de un cordero Por dentro es un lobo Y el remanente hasta el final Palabra de nuestro Dios Y el remanente hasta el final Palabra de nuestro Dios El tiempo de gracia se terminará Señales del mundo nos anuncian Dios El tiempo de gracia se terminará Señales del mundo nos anuncian Dios Sacarán las leyes para perseguir al pueblo de Dios Sacarán las leyes para perseguir al pueblo de Dios No, 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 no No es el tiempo de gracia se terminará ¡Suscríbete al canal!